Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que lluevas y un día siembres trigo Y que seas feliz aunque no sea conmigo Y espero madrugue el sol si sientes frío Y nazca mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas ¿Tienes miedo de que yo me entere de que si algún tiempo no me amas? Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostiene en la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde que ya ves que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías Y me dices con tus ojos terminemos Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida llevan mis manos Mi fe y mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Y ahora si somos diferentes ¡La seña! No juntes tus manos para despedirme Tu lastima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aunque daría la vida por comprenderte Esta vez no voy a malgastar mi alma Diciéndote cosas para detenerte Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca se traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes si me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decirme Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me viste la vida de negro Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Llevan mis manos Mi fe y mi suerte Y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Gracias por ver el video Gracias.